qué tal cómo están hoy les traemos novedades a jubilados fecha de pago a guinaldo confirmada visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad anses confirmó las fechas del pago de aguinaldo para jubilados y pensionados que se concretará a partir del 2 de diciembre según terminación de dni el aguinaldo se depositará en forma automática junto al haber de diciembre que ya tendrá el aumento del 12,11 por ciento por la nueva ley de movilidad previsional esto implica que una persona que percibe el haber mínimo en diciembre del 2021 cobrará 43 mil 592 pesos mientras que una persona con ingresos equivalentes a dos haberes mínimos recibirá 87 mil 185 con el aumento del 12,11 por ciento que regirá a partir del próximo mes las jubilaciones alcanzan un incremento anual del 52,7 por ciento con este aumento en las prestaciones de la seguridad social logran un incremento anual por encima de la inflación ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo